Ayuntamiento de Almería, os lo voy a centrar por aquí, premia a una organización antiabortista por el 8M, bravo, bien Almería, bien Almería, bien Almería ahí, eh, premio para ellos, la verdad, premio al premio más original por el 8M, que también hay que premiar la originalidad en estos casos. La coordinadora de colectivos feministas de Almería denuncia la decisión del Ayuntamiento de Galardonar en el 8M a la organización antiabortista Red Madre, Red Madre es que la verdad que suena bastante antiabortista, ¿no? Lo cuenta Aurora Baez Boza en El Salto, dice, este martes 7 de marzo se realizará el acto de entrega de los premios en conmemoración este año, el Día Internacional de la Mujer, por parte del Ayuntamiento de Almería, ojo, bajo el lema, ojo como se llama la conmemoración. Hombres, mujeres, al final somos iguales, bueno, bravísimo aplauso para ellos, de verdad, bravísimo, bravísimo, hombres, mujeres, al final, al final somos iguales, al final de la historia se refieren, al final de que, hostia, es bravísimo, la verdad, mis 10 es a la persona que ha pensado ese eslogan, eh, porque es que, la verdad es que ha dado todas las teclas, eh, hombres, mujeres, además, con guión, como Castilla la Mancha, ¿sabes? en vez de Castilla y León, en vez de hombres y mujeres, hombres, mujeres, hombres, mujeres, o lo que surja, le ha faltado poner, hombres, mujeres, o lo que surja, al final somos iguales, y ya, maravilloso, acojonante, al final de la historia de la humanidad, claro, al final de la historia de la humanidad, al final, cuando caiga el meteorito, ahí, somos iguales, ahí es cuando vamos a ser iguales, es acojonante, es acojonante, eh, we have to celebrate our different vibes, exactamente, eh, impresionante, la verdad, impresionante, eh, la Complutense impide el acto de rocío monasterio por el 8M en derecho, no ha sido autorizado, bueno, pues como las obras que hacían las casas, ¿no? al final, no es muy, debe estar acostumbrada a que no le autoricen cosas eh, bueno, vamos a seguir leyendo esta noticia maravillosa de Almería, que dice el consistorio de la ciudad ha decidido premiar en la categoría de lucha por la igualdad a la organización Red Madre esta organización actúa a nivel nacional desde 2006 como una red solidaria de apoyo, asesoramiento y acompañamiento a la mujer para superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto, según recoge su página web la coordinadora de colectivos feministas de Almería ha mostrado su indignación a través de un comunicado en el que se expone que Red Madre es una organización católica y antiabortista que carece de perspectiva feminista, por lo que sea y que persigue la pérdida de los derechos sexuales y reproductivos adquiridos históricamente por las mujeres y le han pedido al ayuntamiento que rectifique hasta peticiones han unido también partidos políticos como el PSOE de Almería e Izquierda Unida esta organización subvencionada por Moreno Bonilla y otros gobiernos del PP con dinero público para que ataquen de una manera frontal el derecho al aborto por el que tanto hemos luchado las mujeres de este país es un despropósito y un insulto a la lucha feminista ha comentado María Jesús Amate, coordinadora provincial de Izquierda Unida además, esta asamblea feminista del 8M en Almería reitera que Red Madre mantiene un carácter paternalista y patriarcal y se dedica a acosar y a presionar a las mujeres para que cambien la difícil decisión de interrumpir su embarazo utilizando el chantaje emocional y ofreciendo limosnas como soborno y medios de sustento lo que yo os diga estamos tirándole pocos fetos a esta gente yo es que no sé por qué no hemos tomado cartas en el asunto ya decís por aquí también lo peor es que dirán que el 8M es el día de la mujer, no del feminismo que eso ya es politizar, por supuesto por supuesto, porque el feminismo se lo ha apropiado la izquierda se lo ha apropiado no es que el Partido Popular le haya hecho así al feminismo no, es que se lo ha apropiado la izquierda en fin, la verdad es que la verdad es que dan ganas de, no sé fugarse a otro planeta, diría yo porque a otro país tampoco en otros países no están mejor las cosas no, 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 no